Juan Carlos, preocupación porque hay humo en la bóveda del banco. Sí, nosotros recibimos un llamado telefónico de personal de policía y también de gente que estaba trabajando en el banco, donde manifestaban que se estaba quemando o veían que salió humo del durlo, del silo raso. Bueno, ante la duda mandamos una unidad para hacer una inspección. Se hizo la inspección, sí, aparentemente se ve que está saliendo humo de las distintas bóquedas que tiene de la bóveda, pero bueno, por momento no podemos hacer nada hasta que mañana se active el sistema de la bóveda para poder ver realmente si hay fuego o no dentro de la bóveda. ¿Esto puede traer algún tipo de complicación a la hora de abrir la mañana? Si realmente hay fuego, sí, podemos llegar a tener complicación mañana cuando se abra. ¿Cómo puede haber? ¿Cómo no? Porque depende de qué es lo que esté consumiendo dentro de la bóveda. ¿Cuáles serían las medidas de precaución a tomar ahora en este caso? Y en este caso lo que vamos a hacer ahora con defensa civil, mañana dentro del momento que se active con para abrir la compuerta de la bóveda que va a estar el gerente, nosotros ya vamos a tomar los recaudos de los cortes de calle, vamos a mandar una unidad de prevención y el personal que esté aprestado para conocer a la bóveda, que no tengamos fuego, que no genere ninguna explosión de algún flujo por temperatura. Digamos que la noche va a transcurrir a como sea. Exactamente. ¿Usted no se puede avanzar en nada? No, por lo que nos manifestó el gerente, el circuito se activa solo, un sistema de seguridad que tiene la bóveda, así que imposible. Así que mañana temprano van a estar aquí. Mañana a 8 de la mañana, 8 y media, van a estar acá. Probablemente el personal del banco no va a ingresar hasta que no hace una respuesta concreta de lo que ha pasado. Queremos pensar que ellos deben tener también un protocolo para estos casos en el cual nos debe permitir el ingreso del personal dentro del banco. Gracias, ¿eh? No, por favor, gracias por Raúl. Muy bien, estamos hablando entonces con Juan Carlos Macri, de esta situación que se está viviendo aquí en el Banco Provincial de Buenos Aires, Sucursal Carmen de Patagones. Así que recuerden que mañana va a estar cerrado el tránsito, precisamente esta esquina tomada a la altura de Doctor Baraja y a la altura de España. Gracias. 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 Gracias.